Música Vamos a demostrar que tan lento puedo ser arriba de un gato ¿O no, Manny? Hay que subirse a la montaña rusa Bajar el seguro Hay que poner a la tienda con chip que entra hasta el fondo Música Música No me da la coordinación con las patas todavía Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos cubos son? ¡20! ¡Gigantesco! ¡Pobre neumático! Hoy no lo quería hacer doblar Vamos a ver todo el talento del money aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico estar haciendo! ¡Es el mismo proyecto! ¡Chiquillos! ¡Nos vemos mañana! ¡Que estén muy bien! ¡Sí! ¡Mañana nos vemos! ¡Nos vemos mañana! ¡Suerte hoy día! ¡Y que se viene bueno! ¡Chao Javier! ¡Cuídense! ¡Suscríbete! Sé que el video hoy día no fue lo habitual pero estamos metidos en un proyecto acá en Peñaflor que no ha tenido tiempo casi completo la idea es tenerlo listo para el domingo el día del niño este video se estaría yendo el jueves con este mensaje y vamos a estar trabajando como locos en el parque queda en Peñaflor al lado del puente Pelvín cerca de las viñas cualquier cosa o las tetas como sea les voy a mostrar como es la entrada para allá está Peñaflor para allá está el puente Pelvín está el cerro de la cruz virgen no sé qué era así que mañana jueves venimos con la mini viernes finiquitamos sábado no sé qué va a pasar y el domingo ojalá vamos a estar ahí recibiendo a todos los chicos que quieran andar en bicicleta para andar en bicis compartir y pasarlo bien nos vemos en el parque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!